Es tú, estudiándote Sí, señora Es tú, estudiándote Es tú, estudiándote Es tú, nace ahora Sí, señora Sí, señora Sí, señora Es tú, estudiándote Es tú, estudiándote Es tú, nace ahora Sí, señora Sí, señora Sí, señora Sí, señora No, 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 frío, no Te vistes para qué? ¿Te 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 vistes para qué?